Sonete, educándote el alma, como un merced, sabiendo que cuando cantas Pregunando a tu muerte, marinero, marinero Dime si es verdad que sabes, por qué dicen que no puedo, en el fondo de los mares Hay otro color más, hay luz, y el color de bien pensado Hay la luz Hay la luz